la pegaron esa mujer cree que si yo le hubiera querido pegar o algo ennogado no no ver a la cara y dijimos que a ella le hubiera enterrado la cara y no el dijo que a ella le hubiera enterrado la cara y sea mentira ya se la amó verdad a ver con que agua una criatura no es bueno si usted me cree capaz de eso no la miraba si dice que no no a mi me va a dar mentira es que ella cree que porque son niños pueden mentir no tienen el derecho de esos niños este niño te deja arrugar este niño niña 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 y mirar el lado de los ojos como los tiene celestita como todos los que le dije la vieja casacuelos esta también ay no la verdad es pues no es bueno estar así peleando porque ay no don papi no escribe no y mire usted ni sabe si viera lo que esta porque encontró a a David y le quiere prevergar a la Laura a la hija del profesor me agarra que barbaridad con esta y a mi a la hija de este un patrón que le da no es bueno hacerle caso a esta gente porque ya veo que son demasiado enfermos si usted le cree carmelo yo aquí he venido yo iba la pasada y vi que estaban peleando con mi hija los dos atacando a Borguita eso no es lógico si usted le dice yo lo sé ellos son los que le hayan peleado a la Laurita a mi Laurita ella que es una niña demasiado rebelde igual que usted ay demasiado a ver una chismosa de donde van los ejemplos de donde van los ejemplos de andar haciendo travesuras de mante vieja y enseñando cosas así y esa abuelita que es lo que tanto dice a mucha honra ya tengo mis años pero no me da vergüenza como otra esta porque ella esta viejita pero yo no me siento porque también estoy pollita pollita dice que cree que porque esta bostando el pelo cree que porque ay que le van a hacer plumitas nuevas ay que ya no le hagan pelones que le van a quedar ella esta quedando pelona si usted le va a creer como va a creer que yo le voy a andar faltando a una niña que es una niña que lo hizo con un hijo un viejito un pelonista insultando a don Carlos ay cállese yo con vergo si usted le cree miren lo que le están diciendo esta descarada porque si que dicen que me tienen cuando hay un patrocin y si obviamente no eso no lo ando haciendo ni yo ni yo si usted le va a creer con ella lo traía no igual que ustedes van a andar chambreando ella lo hacía para ay si es chambroso para pegarle a la yo aquí allá no hay ni que mentira inventarle a este señor también sí ya niño ya no seas así de cizaños demasiado que la hija el patrón hay que respetarla si carmelo pero que nadie no vea que son chismosos y acaso no siente todavía amor por mi mami pues tampoco pero no se va hacia eso nosotros no lo hacemos una pregunta lo quiero hacer a ella de eso no te metas a eso simplemente estamos discutiendo ay papi nuevo no es que no es eso yo tengo tengo a mi marido ay que no te des respeto yo si yo si yo si pero yo no soy como ustedes de si me encuentran yo quisiera este a mi como ustedes y de que pues carmelo mire yo lo que le quiero decir es que usted no está agradecida supuestamente querían que la niña se la han pegado ahí no agradece porque no es donde vivir si me disculpa carmelo pero hay que si termino de arruinar esto y que pues me va a tener que dar una explicación porque si yo no se amo la vida y por donde pasó ¡Laura! que bien niña que chamaca hombre tan problemática que me ha salido hombre ¡Laura! porque esta niña realmente que hoy se pasó de la raya yo me voy y la voy a seguir pura carrera porque la quiero alcanzar por mi ay 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 este mi papá ay Laura Laura ahí ya la metenía como ya está algo choco mi papá pero pero bien ay no dios mio gracias porque porque me salvaste de mi papá porque si no con el gran chilieto ya yo le estoy agradecido con el patrón si yo le estoy agradecido y quien le ha dicho que no carmelo y usted le crea a ellos fue carmelo no me crea a mi que barbaridad le voy a hacer una pregunta carmelo tantos años vivimos juntos oye decir algo que yo soy cuantas veces oye decir que yo hacía cosas así ya se allí si tengo que acabar viejito no carmelo demasiado le dio mi vida le dio como una de las casas jamás de eso le ha dado trabajo si yo no me ha dado nada de eso hey 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 señora que es una de las maderas criminal ah carmelo y aquí me lo encuentro pues ahhh en vez de estar trabajando mire patrón no patrón no patrón no patrón ay no patrón de mi marido porque no fui patrón yo ya le dio tu van castigos a niños a ja ji no carmelo le puede quedar usted porque veo que es interesante por andar con la hija de patrón por eso se llaman nervioso por eso vaya a ello se llaman ahorita les voy a dejar entrar algo ahorita les voy a dejar entrar algo algo bonito Ustedes señoras desde hace tiempo yo les vengo tolerando tantos problemas, acuérdense que el hecho de que iban en mi terreno, no me había hecho nada que usted manda para mi hija. ¿Aquí le creyó a usted ese señor? Miren quien es la que le da malos ejemplos a su hija don. No, yo ya le pregunto. Ahí están las dos. Igualada. Igualada. Las interesadas igualadas. Ustedes últimamente ya me tienen enojado. ¿Por qué? Ya una queja de un muro que una queja de otra de ustedes. Yo soy una buena persona, me gusta ayudar a la gente, pero lo que ustedes han hecho es muy desagradable para mí. Acuérdense que eso es querer maltratar a mi hija. ¿A quién le va a gustar? ¿Verdad? Ah, sí. Le voy a dar la noticia ahorita para que ustedes la sepan. Para que ustedes sepan lo que yo les voy a decir ahorita. Desde este momento, ustedes se van a tener que salir de mi tierra. Ya no las quiero tener allí. ¿Por qué? Sí. Es que yo, pues, como buena gente soy buena gente. Sí, don Carlito. No me gusta. Ya ven como... Es un chapandón. Ya viste, hija, como este señor se ha dejado envolver por estas víboras. Y usted, Carmen. En vez de estarse alegando con este montón de mujeres hay, Hay que buscarla porque... Ya veo que Carmelo es un gran hipócrita. ¿Dónde andaba usted? Vamos a buscarla. Vámonos, pues. Véngase. Ay, no. En vez de estar aquí ubicando qué hacer ahí, alegando con esta señora. Hipócrita, Carmelo. Ay, sí. Es buena gente. Es una persona respetuosa. ¿Saben qué? De respetar. Yo les agradezco por lo que han hecho. Yo sé que algún día vendrá la de ustedes atrás hipócrita. Patrácita. Ella, ¿qué creen que es una gran interesante? Porque anda con ahí el patrón igualada. Mirad, ropa vieja usa igualada. ¡Ah! Mira cómo se ha vestido. Víjese la piñata. ¡Miren! ¡El trozo de carne! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira! ¡La dieta! Quisiera tener a la cirra de la boca. ¡Ah! 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 Te lo tenía que decir. Un Olgo. Sí. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo buena. Mira. ¡Ah! 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 Se lo mató de la… ¡Ah! Ay, como lloró Ahí sale con la linda Marielita Es la misma Es tu buena, ¿verdad? Tu buena, Marielita Hasta llorar te traes la risa, mire Pero algo me dieron lástima No me crees que lo hicieron No me crees que lo hicieron No, pero algo me estaba convenciendo Con las lágrimas, las señoras Esa pobrecita ¿A dónde va a dormir? Ay, Dios de la hija Hay que dejar a las hijas así Pues Yo sé que ellas algún día Tendrán sus merecidos Porque han dicho Todo lo que dijeron fue mentira Nosotros sabemos con ciencia de nosotros Sí, pero igual Que no lo hemos hecho, ¿verdad? Hay gente que hasta perdía El día de trabajo Que iba a hacer por Encontrar a estas personas ahí Pero yo sé que Miren, pues si usted se puede venir Para la casa Allí en la casa puede quedar con Darwin Te agradezco mucho Y así nosotros Nos habíamos ido con Darwin para allá Porque, bueno Queríamos ser independientes, ¿verdad? Yo sé No estar abusando de tu confianza Pero veo que ese señor No se preocupe Le creyó más a esos chismosos Igual, usted sabe que ya vivimos juntos Lo que me da cólera Mariela dice ser una niña Ya tiene una edad Que se comporte como mujer adulta En ese estilo Nunca vaya alguien de veras Que la respete Porque si ni ella se respetara Ella misma Por ser tan mentirosa Y andar involucrando a niños Ya ver que eso No les va a traer nada bueno Una tristeza Porque ya habíamos empezado Pues este Hacer este Imagínate con Darwin Teníamos humilde ranchito Porque es un ranchito sencillito Pero para nosotros Lo habíamos hecho de corazón Mira Este señor Con los chambres Ni más que hasta Carmelo De chambroso Como que no fuera hombre Y dice que todavía me quiere Eso es lo mismo que pensé Que supuestamente todavía le quiere Pero él Entonces él Y como dicen Le va más al dinero Que al trabajo Pues por eso me puse mal a mí Pero está bueno Ay, déjelo Yo sé que Darwin va a ir a otro trabajo Pues nosotros vamos a ir a donde vivir Y de eso nadie nos va a andar Diciendo que no podemos Porque gracias a Dios Somos personas que sacamos adelante Como sea Igual hay bastante gente Que tiene terrenos tranquilos Yo nunca pensé Que el señor Ese iba a dejar creer Por Carmelo Y Mariela Sabiendo que Mariela Le andan inculcando cosas malas A las niñas de él Pues Qué ejemplo Y Rioncito Es un niño O sea Es un niño Y qué futuro Lleve ese niño Si va juntando con mujeres Así que andan pintando A otras No es lógico Pero ya no esté así Hombre Vamos a buscar la solución A todo este problema Pues la verdad Si me preocupa Hija De Carmelo No huyendo Porque miedo no le tenemos Simplemente que no me gusta Que me acose Pero imagínate Fuimos allá Veo a Carmelo Siempre me anda acosando Vengo aquí Donde estoy con vos ahorita Aquí anda Es de chambroso Diciéndole al viejito eso Al patrón Y yo al señor peste Le digo Porque andan donde sea La verdad No lo van a dejar Vivir en paz Yo no sé Cuál es el odio Pero eso lo hace Carmelo Porque es el No sé ni cómo decirle Igualados son Porque Él es un empleado No tiene por qué Andarse igualando al patrón O Mariela Solo porque anda Con ahí el patrón Se cree Ni siquiera ropa buena Le da a la hija El patrón Para que si él está bien No que anda con ropa Día y discra Si él viene a vivir aquí Ahí nadie me va a decir nada ¿Por qué? Porque no va a estar en tierra De esos de ellos Sí, yo lo sé Pero me siento Súper mal Ya, hombre Me entiendo Pues, sí, es cierto Soy una señora Pero me humillan demasiado Las respuestas Tratándome de viejita Me ponen defecto Y Ellas no son perfectas Porque yo sé que en un futuro Algún día voy a ver Los voy a ver a ellos Porque no me dé a morir Mientras no los vea Que yo sé que ellos van a ser igual Pero variarla mucho Me critica y me juzga Pero no lo debe de ser Porque es una mujer Una mujer que va a parar Que hacen eso Después tienen su paga Vamos, hija Porque me siento mal Y no puedo estar aquí Que esto perdí Mi día de trabajo Imaginad ¡No he quedó usted y ¡hasta el día! ¡Nos vemos! No puedo hacer, gastando con la boca. Piedras y vas pobrecito Se me hace de parranca y me arranco No, es que de veras... Pero que risa amarrada tenia Pobrecito salio No hice mira, pero ni siquiera Pobrecito salio